Hoy estamos en una visita de campo desde el conjunto residencial Mazuren y queremos recordarle a todos nuestros agentes inmobiliarios un momento importante que es en la recepción del bien inmueble, ofrecer nuestros tres seguros, el de administración que cubre los servicios de administración, como así lo dice, el número dos servicios públicos y el número tres daños y faltantes. Este seguro es muy importante porque al final de que nuestro arrendatario termine su contrato nos va a poder permitir solucionar estas novedades y no olviden señores agentes inmobiliarios que el mejor cliente es el actual.